Vamos a hacer una ensalada de fruta que le gusta mucho a mi esposo, vamos a usar uvas, manzanas, fresas, lechera para endulzar y le voy a poner un poco de leche evaporada y crema. Ok, y yo voy a partir, les voy a quitar toda la cáscara, las manzanas y las voy a partir en pedacitos, igual que la uva y las fresas. Ok, ahí están todas las frutas, bueno, la manzana, la uva y la fresa, las corte en pedacitos, las uvas también, las corte en la mitad. Y ahora vamos a mezclar la crema con esta que es leche evaporada con la lechera. Ok, yo los voy a mezclar todos y voy a usar esta para mezclarlo en una batidora. Ok, ahora vamos a mezclar la crema con la fruta. Y lo vamos a mover. Y así quedan nuestras deliciosas frutas con crema. Bye, bye. Bye, bye.